Pese a no tener análisis de inocuidad y sanidad de los productos pesqueros obtenidos del lago de Siragüen, la Comisión Estatal de Pesca afirmó que su consumo no representa un riesgo para la salud humana. María Guadalupe Colín, directora de la Compesca, indicó que la presencia en el lago de Siragüen de contaminantes y organismos que pueden generar sustancias tóxicas no afecta la sanidad y la inocuidad del pescado producido en la zona. Es seguro comer el producto pesquero que existe en el lago porque, como lo comentaba el doctor, la Organización Mundial de la Salud, la contaminación que existe está muy por debajo de la que permite la Organización Mundial de la Salud. Una propuesta de la Comisión de Pesca para llevar a cabo estas acciones emergentes para el problema que hay en el lago de Siragüen, pues es realizar gestiones correspondientes ante el Comité de Sanidad de Agricola del Estado para que se le ha signo un presupuesto extraordinario al Comité a fin de que a través de ellos se realicen certificados, se les haga un análisis al producto pesquero que existe en la región para darle una supervisión permanente. Entonces, vamos a estar trabajando muy de la mano con el sesamich. De acuerdo con los análisis practicados al agua del lago de Siragüen por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, se encontró la presencia de nitratos y fósforos, componentes que favorecen el crecimiento de algas, así como clorofila, que indica la existencia de estos organismos, todos con tendencia a la baja al corte de marzo luego de un repunte registrado en las semanas previas. Como acción preventiva inmediata, se va a realizar un análisis a través del programa de inocuidad del sesamich, mediante el cual se enviarían muestras de laboratorio en el que se revisará que también si existen contenidos bacterianos que pudieran poner en riesgo la salud pública a través de un manejo o procesamiento de estos productos pesqueros propios. Con imágenes de Alejandro Hernández e información de Fátima Alfaro, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro, presentó